¡Buenos días, angelitos! Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Estoy súper contenta de estar acá con ustedes después de varios días. Yo sé que me extrañaban, yo siempre los extraño. El día de hoy les traigo lo más nuevo de Free Fire. Cosas que ni siquiera han salido todavía o a lo mejor ya van a casi salir. Pero se los quiero traer antes que nadie. Y pues, muchas, muchas cosas. Hoy vamos a gastar muchos, muchos, muchos diamantes hasta quedarnos sin un diamante porque hoy vamos a gastar. Oigan, no se les olvide dejar su like, suscribirse al canal si no lo han hecho, activar las notificaciones para que les lleguen. Obviamente, pues, un like porque, pues, estamos aquí un día más reventando esos me gusta. Y pues, ahora sí, vamos a el video. Vamos rapidísimo a ir al juego a ver qué hay. The new, nuevo. Uh, este se ve bueno. Juicio dorado. La supremacía. Vamos, esto va a ser lo primero que vamos a sacar de una. Se ve bueno, aspecto, obviamente, de hombre. ¿Se podrá poner mujer? No va, ni de pedo. Vamos a ponernos de este lado y se ve bueno. La verdad me gusta. Es como de una legión. Tengo 89 tickets de diamante. ¿Qué? Espero sacarlo con tickets y no tener que gastar diamantes. Por favor, vamos a prender una vela. Una vela ingenaria. Soplarle. Saquemos la suerte sin gastar tanto. Vamos a ver. Dice 10 más 1, 10. 11. Ok, nada bueno. Ni pedo. Vamos a sacar otros 10. De nuevo. Nada bueno. Llevamos 20. Pero, por favor, dame algo que no tenga. Vamos por los 40. Esto se ve bueno. Esto puede ser lo bueno. Esto puede ser lo bueno. Hazme el tremendo favor. Así cuando sacas las cosas sin gastar diamantes. 40 tiros nada más. Con tickets. Todo bien. Todo correcto. La verdad estaba un poco preocupada por la situación. Pero este skin está muy, muy cool. Vamos a sacarlo de una. Dios que íbamos a sacar todo porque andamos derrochando. Derrochando todo lo que tenemos. Ruleta mágica. Esta todavía no la hemos sacado tan bien. Lo que queremos aquí es el paquete liebre que la verdad lo había visto. Se lo vi de hecho a Antro hace rato que lo traía puesto y dije, hola, está bien chido. Este definitivamente sí lo quiero sacar. Vamos a quitar el tuk-tuk y vamos a quitar la sala. A ver si con eso nos da la suerte. Confirmos. Ok. ¿Se imaginan que lo saquemos con...? Me dan 9 tiros. Me cambio el nombre a machisuerte. No me la hagas bromearte. Jujito, si ya no está machisuerte. Vale, vale. No nos salió el primero que no me sorprende. La verdad no tengo tanta suerte. Es no chante. Nada, nada. Segundo tiro. Vamos. Tercer tiro. Cuarto tiro. Nah. Quinto tiro. Ya. Pero ese paracaídas no lo tenemos, ¿no? La verdad, este skin está muy, muy cool. Me gustó bastante. Cuando les digo que me gustó bastante, es real. O sea, bastante. Vamos a darle acá. Que no queremos esto. No queremos esto. Y vamos a darle uno más por el paracaídas. Ahí está. Ok, ya sacamos entonces el segundo evento derrochando andamos. Ah, había algo que les iba a enseñar antes que nadie. Obtener todo será. Ok. Bueno, pues como pueden ver, tenemos dos nuevos personajes de la tienda misterios. Ustedes dirán, Machi, ¿pero cómo le has hecho? No sé. Me llegó al correo. Vamos a verlo. Se llama paquete cazador vudú. Y nos llegó el paquete hechicera. Que la verdad, me da un poco de miedo. No es por nada, pero realmente me da miedo. Creo que me gusta más el de niño. Esto sí me da miedo. Creo que es lo que trae en el ojo. Tal vez, ala, trae bastante sangre, güey. Trae bastante y trae como unas garras y quién sabe qué tantas cosas o qué. Bueno, podemos probarnoslo. Vamos a ver las cosas. Tenemos la mochila. Quiero ver si ya teníamos algo de lo que nos dieron. Pues parece que no la teníamos. El paracaídas, ven, no lo teníamos. Hay que equiparnoslo para irnos con las cositas nuevas. Y hasta eso, como ven, no gastamos diamantes. Yo dije que íbamos a gastar bastante y ahora, ¿qué hago con tantos? No, a ver. Es que debe de haber algo en lo que podamos gastar. Déjenme ver. ¡Oh! Tengo una cabeza de conejo. Paquete. Uy, no sé qué abrir. La neta, este es el de la supremacía. Me gustó juicio. Yo le digo supremacía. Están igualitos. El de juicio me gustó bastante, pero quiero que usemos los nuevos skins para unas partiditas y probarlos porque la neta se ven demasiado épicos. No sé ponerme el hombre o la mujer o el hombre y la mujer. Vamos a ponernos otro maquillaje porque este como que se ve como muy sangriento. Ay, déjame poner unos lentes. Así no me veo tan mala, ¿no? Vamos a probar este nuevo skin para que ustedes lo vean de qué en action. Pero antes les digo, yo quería comprar algo, gastar. Gastar mucho, pero ¿qué quieres gastar? Gastar mis diamantes. Pero la incubadora, ¿no? A ver, dice... Creo que la incubadora es la última que me faltaba. Dice 3, 6. A la vez. Tío, esto está bien cara. Güey, qué pedo. 5 piedras y 2 pergaminos. Pues, ¿qué hace, güey? Miren, voy a tratar de sacar unas 3 piedras más. Y un pergamino si nos sale, nos la damos. A ver, vamos a entrar. 5 giros. 1. 1. 1. Güey. Ahí está. Nada más me enojo y ya enseguida me lo dan. Se dieron cuenta. ¡Uh! Premio Dove. Nos faltan 2 piedras. Entonces, vamos a darle. 1. 2. Saludos, Ángel Pérez. ¡Uh! ¡Cubo mágico! ¡Uy! Piedra. Premio doble. Eh, 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 eh. ¡Uh! Oigan, hoy como que traemos medio suerte, ¿no? Dicen que tiene suerte el que no se baña. A ver, una más. Nada más una y ya con esa creo que nos alcanza. Una piedra más es lo que necesitamos. Dale. 1. 1. 1. 1 piedra. 1. 1. ¡Una piedra! Ya dejó de darme pergaminos. ¡Uh! ¡Miren con piedra! Mentídalo. ¿Qué es? ¿Qué quieres? Oigan, hoy neta que tuvimos suerte. Casi no nos toca esta suerte, pero qué barbaridad. No hemos gastado tanto. Como 1.500, algo mucho, 2.000, ¿no? Algo así A ver, vamos a intercambiar para conseguirnos Toda la incubadora A ver, ahí está, tenemos la La infernal Ya la tenía Entonces solo me faltaba esta Esta La azul La azul Y nos faltaba También la verde Y nos hemos quedado Solo con dos pergas Es esta, me gustan los skins La verdad están muy bonitos, pero mi favorita La verdad sigue siendo la infernal A ustedes pónganme ahí en los comentarios Cuáles de las cuatro es la que más Les gustó, ahora sí Vamos a irnos a una partidita Sirve que probamos Una de las armas Vamos a comprar Esto de una Me bajó el Sakura Pero ahorita Verás en la siguiente Me volveré Machi mata Sakura Y poner la frega Y poner la frega Vean, es uno lanzando Alguien me mata Ah, bueno Ah, qué tóxico Eso ya no es un honor Pobre mi amigo A la historia que no se le gustó Que lo mataron Esto me hace Querer jugar más Ellos han de haber dicho Pero que trae puesto Esta muchacha Vean Los huesos de mi monster Nos queda uno Creo que es el más difícil De todos Ahí voy yo Ah, lo mató el Tyson Vamos Que esto se tiene que ganar Por el honor Ah Uno haga que no hace motos Porque pues es bueno Buen perdedor Seré un buen per... Yo me voy a quedar aquí Hasta que bajen de allá ¿No? Yo ya puse bastantes paredes O sea, esto En late se gana No, viste esa Que jugaste Tyson Ojalá yo hubiera tenido Tu pantalla Para ver las 4.000 Pero todo fue Por las grandes paredes Que puse No te creas Muchos dirán Machi Si tus amigos hacen que ganes ¿Tú crees que Un buen amigo Te hubiera puesto Esas paredes Tyson? No, ¿verdad? Tal vez No Los ven Todo lo que arriba Con doble vector ¿Cómo le hago? O sea, uno no quiere subir Porque ¡Ya voy a subir! Voy a subir Y otra poste acá La carita por las paredes ¿No? Y otra pa' seguir viva No hombre Estoy bien listía ¡Ah! ¡Está arriba! ¡Tyson! Es porque me encanta Rematar a la gente ¿Verdad? Que me matan O sea, como que Los espero Y los remato Yo quisiera Hacer machi Para achada Matada En moteros Vamos Tyson Demuestra Demuestra ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto sí estuvo más bueno! ¡Esto sí estuvo más bueno! ¡Muy bien! ¡Me voy a subir! ¡ ¡Pas ch ¡No! ¡Estáığın ¡Muy bien! ¡Muy bien!